Siempre antes de comprarnos un nuevo producto o en este caso un nuevo robot aspirador con fregado nos hacemos muchas preguntas Oye, ¿Cómo funciona? ¿Y cómo funciona el sistema de fregado con agua? ¿Y cómo es la aplicación del móvil? ¿Y cómo se conecta? Y para sobre todo con un modelo de nueva generación de última tecnología como es este nuevo Konga 11.090 Spin Revolution nos surgen muchas dudas Y para eso he hecho este vídeo y te voy a explicar cómo funciona a fondo Un robot que va con depósitos como ves de agua limpia, agua sucia dentro de la base con auto vaciado, secado de mopa Te voy a explicar cómo conectarlo a la aplicación del móvil y cómo funciona la aplicación del móvil a fondo Cómo programarlo, los modos de funcionamiento y todo sobre este nuevo robot aspirador No te pierdas el vídeo, eso es Stratos Tech, comenzamos Este nuevo robot aspirador te va a dejar con la boca abierta Es uno de los robots aspiradores con fregado activo más avanzados del mercado Un robot con una base, como veis, con auto vaciado de polvo, residuos y con limpieza de mopas con agua limpia Sucia y además secado de mopas Es el nuevo Konga 11.090 Spin Revolution La nueva creación de Zecotec para hacer un robot de limpieza para tu casa Definitivo que te limpie y te friegue tu casa y te deja la casa como si fuese nueva prácticamente Gracias a la tecnología de mopas rotativas que ahora veremos Y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo funciona este sistema de base con auto limpieza de mopas y todo a fondo Te voy a explicar también cómo conectarlo a la aplicación del móvil Y también te voy a explicar cómo funciona la aplicación del móvil con todos los modos de funcionamiento Y todo lo que es capaz de hacer a fondo Así que si quieres saber toda la información sobre este nuevo Konga Quédate a ver el vídeo hasta el final Primero vamos a hablar de dónde lo puedes comprar porque ya está a la venta Lo puedes comprar con todos los accesorios, con la base, los depósitos, todas las mopas Abajo en la descripción en la web oficial de Zecotec Ahí lo podrás comprar con 3 años de garantía para mí Fundamental en este tipo de productos y además envía tu casa en 48-24 horas Por lo que está fantástico Y si os parece primero hablemos de esta enorme base Porque es una base como veis que llama mucho la atención Y es una base realmente grande con muchas funciones Vamos a centrarnos en la parte de arriba para explicaros su funcionamiento Primero tenemos aquí como veis una luz de color azul Que esto va a indicarnos el estado de la base Porque también se puede poner de color roja Si se queda algún depósito vacío o lleno También si por ejemplo tiene algún problema te lo va a indicar Y obviamente te va a notificar en la aplicación del móvil Y tenemos 3 compartimentos El primer compartimento, el de la izquierda Es el depósito de agua limpia Aquí podemos como veis echar agua Como veis yo ya tengo agua Ves ahí la marca de nivel Se echa el agua limpia Mucha gente me pregunta ¿Se le puede echar algún producto para que limpie? Bueno Intentemos siempre que sean productos naturales Sin cosas corrosivas Por ejemplo lejía, amoníaco, eso no Pero y algún producto así que de brillo a brillante Hay productos especializados Que se pueden echar con mucha precaución En las cantidades y las dosificaciones Después tenemos la parte central Que aquí es donde tenemos la bolsa de residuos Este robot es importante Porque es uno de los robots más baratos del mercado Que tiene las 3 cosas Os apunta a mirar robots De este precio que tenga Los 3 depósitos de agua Con bolsa de suciedad Como veis aquí tenemos una bolsa Que es una bolsa Que tiene una duración para varios meses De capacidad Y aquí como veis No sé si lo vais a ver Va guardando toda la porquería Que se va a encontrar el robot Y lo guarda en esta bolsa Y hace que tú no tengas que Sacar la basura del depósito ¿Habéis visto como se ha puesto color rojo el LED Cuando he quitado la bolsa? Te lo veis a todo Y luego tenemos el depósito de agua sucia Porque aquí ahora está vacío Pero luego se llenará de agua sucia Y esto habrá que ir vaciándolo Obviamente se vaciará el depósito de agua limpia Y este se llenará Entonces habrá un punto que habrá que Uno vaciarlo Y otro llenarlo de agua limpia ¿Y qué ocurre en la parte de abajo? Que es donde está la magia ¿Cómo funciona este robot aspirador? Bueno Primero vamos a desvelar Lo que es el robot aspirador El robot aspirador tiene un funcionamiento Muy sencillo Tenemos la torreta láser Que escanea nuestra casa Creando un mapa a tiempo real Para limpiarlo Que luego te explicaré En la aplicación del móvil Y su funcionamiento es muy sencillo Primero tenemos el cepillo lateral Que va a recoger toda la suciedad De los rodapiés Y todo lo que se encuentre Y luego va a succionar el cepillo central Que es un cepillo como veis Bimaterial Para todo tipo de suelos Especializado para alfombras Y para todo Y luego Las dos mopas giratorias Como veis son dos mopas Que van girando Y como veis Mirad la textura Que es como si fuese Una mopa de valleta Y hace que esto lo deje el suelo Súper, súper limpio Y lo mejor es que son mopas Extraíbles Mirad Quiero que veáis que son las mopas Yo si quiero las puedo quitar Van imantadas Y quitarlas ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice Oye yo es que quiero primero Aspirar la casa antes de fregar Y quiero que la aspire solo Le podemos quitar las mopas Y que el robot ahora Solo aspirará Si lo podemos funcionar Solo aspiraría Si le ponemos las mopas El robot aspiraría Y fregaría Al mismo tiempo Entonces Tú depende de lo que quieras Oye ¿Quieres que por ejemplo Te friegue una vez a la semana? Le quitas las mopas Y te friega Y solo te friega Cuando se las pones ¿No? Son las mopas muy interesantes Que por supuesto Tiene parte de veicro Mirad Que se puede retirar Lo que sería el veicro Para llevarlo Lo que es la mopa En la lavadora ¿Vale? Pero luego Lo más importante es que Como otros robots antiguos Tienen una mopa Que no giraba Ni no se movía Esas mopas aquí Se guardan la suciedad Según la va recogiendo Y si no las lavamos Durante va limpiando Se va acumulando Y luego hay que quitar Esa suciedad Entonces este robot Lo hace automáticamente Gracias a esta base De autolimpieza Como veis Ahí dentro Voy a hacer zoom Para que lo veáis Ahí es donde se mete el robot Cuando va limpiando la casa Y es donde se limpia Como veis Hay unos rociadores Que echan agua hacia arriba Y las mopas se ponen a girar Y se van escurriendo aquí Y echando agua limpia Y por ahí abajo Se va al agua sucia Al depósito de agua sucia Que hemos visto antes Entonces El robot cada 10 minutos Mientras va fregando Cuando las mopas estén sucias Volverá Y se enjuagará Como si fuese una fregona real Tú en tu casa Cuando fregas una fregona A que la vas escurriendo Cada 5 minutos Pues esto es exactamente igual El robot Según va limpiando Vuelve Se enjuaga la mopa Se echa agua fresquita Limpia el agua sucia Y se renueva el agua Constantemente Es un robot Que no tiene depósito de agua interno Porque según va La mopa Secándose La va aquí Enjuagando todo el rato Con agua limpia Por lo que siempre 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 limpia Con agua limpia Que es súper importante Y luego tenemos por ahí Como veis Unas salidas Que es para echar aire caliente Este robot aspirador Una vez que acaba de limpiar Para evitar que hay las mopas Obviamente Esto se queda húmedo Al acabar Que se quede pues Húmedo Y pueda crear bacterias Hongos Hongos Cualquier cosa La seca Cuando acaba de limpiar Tiene como unos secadores Que echan aire caliente Durante el tiempo Que nosotros digamos En la aplicación Para que las deje totalmente secas Para el día siguiente Que no acumule microbios Y nada Por lo que está Muy bien pensado Y por supuesto Que mucha gente ha preguntado Esto se puede limpiar Como veis Se puede extraer Lo que sería la parte Donde están Los rociadores de agua Esto está pensado Para lavarlo Mirar que fácil es extraerlo Para lavarlo A mano Con un estropajo Le quitas toda la suciedad Y obviamente también Limpiarlo de vez en cuando Porque esto cada 15 días Se va llenando También de suciedad Y lo suyo es limpiarlo Aquí con un poco de agua Un pañito Para dejarlo esto siempre limpio Y aquí que esté Totalmente limpio Como veis Las mopas Encajarían ahí En ese hueco ¿No? Y ahora vamos a poner El robot Como veis ha pitado De que está listo Para funcionar Vamos a poner el robot En el suelo Para explicaros La aplicación del móvil Y todo a fondo Sobre este robot Primero explicando Cómo conectarlo Ahora voy a explicarte Cómo conectar El robot A la aplicación del móvil Y cómo se usa La aplicación del móvil A fondo Primero habrá que instalar La aplicación de CECOTEC Es la nueva aplicación Rediseñada Totalmente nueva Se llama CECOTEC La aplicación Nos creamos cuenta Y nos conectamos En nuestro caso Aquí como veis Aquí aparecen varios robots Que son otros Que tengo en casa En vuestro caso No aparecía ni iría Ningún dispositivo Está todo centralizado ¿No? Y le damos aquí Añadir dispositivo nuevo Una vez que está aquí Puede que aquí Nos aparezca el robot Si es la primera vez Que lo usamos En mi caso Como veis Aparece un listado Y aquí está El 11-090 Spin Revolution Le damos Y ahora nos explica Cómo hay que encender el robot En el caso que ya esté encendido Le damos a siguiente Y nos explica Que hay que pulsar El botón de la casita Durante 5 segundos Así que Tengo el robot aquí abajo Le voy a dar 5 segundos Al robot de la casita Y va a pitar Como veis Apita el robot Después de pulsarlo 5 segundos Y le Hay que verificar Que esté parpadeando Que sí que es el caso La luz está parpadeando Del robot Y aquí ya nos pide La información del wifi Le damos a siguiente Y como veis Ya sale ahí Añadiéndose el robot Ha vuelto a pitar Es un link que ya se ha conectado Y simplemente habrá que esperar A que se acabe de configurar Y aparecerá el robot Como veis Es súper sencillo de conectar Y hay que seguir simplemente los pasos Lo veis Ya está Conectado Finalizado Y ahora aquí ya me sale Y carga el robot Me explica una pequeña guía De cómo funcionar Yo la voy a emitir Y vamos a ir directamente A lo que es el robot Como veis Ya me sale un mapa Porque yo ya lo tengo Escaneado en vuestro caso Puede que no salga ningún mapa Y tendrás que crear Un mapa nuevo Esta es la aplicación Como veis Es una aplicación Súper bonita Además Muy minimalista Muy sencilla Para toda la gente De la casa Muy fácil de utilizar Y vamos a explicar Primero poco a poco Cómo funcionan Primero habrá que crear Un mapa nuevo Dándole ese botón Yo ya lo tengo creado Entonces no le voy a dar Y en este caso Cuando esté creado el mapa Aparecerá aquí El mapa nuevo Como veis Te crea las diferentes estancias En colores Que tú las podemos personalizar A nuestro gusto También podemos configurar El mapa Una vez que haya creado el mapa Podemos ir aquí A la botón de mapas Y podemos darle aquí A mapa actual Y desde aquí podemos Crear áreas restringidas O de áreas de no fregado Hay dos tipos de áreas Como veis Áreas restringidas Que el robot nunca En ningún caso va a entrar Y limpieza Áreas restringidas Que esto es sin agua Es decir Solo va a entrar Cuando las mopas Estén desinstaladas Si tiene las mapas instaladas No entrará Como veis Tengo dos tipos Están las rojas Que son las áreas Que nunca entran Y las naranjas Que es las de área no fregado Simplemente yo le doy A nueva área aquí Restringida Me crea un cuadradito Y yo lo pongo Donde yo quiera Súper sencillo Crear áreas restringidas Y también podemos Aquí en editar mapa Cambiar lo que sería el mapa Podemos hacer varias cosas Primero unir áreas Si por ejemplo Este área y este área Están mal Y queremos unirlas Porque es una habitación entera Dándole ahí Si yo selecciono las dos zonas Las unirá También tengo la opción De dividir zonas Si por ejemplo Quiero que esta zona La aparta por aquí Porque es otra zona Pulso aquí Selecciono el área Y puedo como veis Marcar con una línea Donde quiero hacer yo la división Como veis Es súper súper sencillo Personalizarlo todo También tenemos la opción Para girar el mapa Para modificar las habitaciones Que esto es para cambiarle Lo que sería el nombre Como veis Llamar esto sería Por ejemplo El salón Esto sería La terraza Como veis Podemos cambiar el nombre A las habitaciones Y luego tenemos Ya para acabar Y luego tenemos Las dos últimas opciones Esto es para crear El orden de limpieza Queremos que primero Limpie esta Después esta Como veis Va poniendo números Dos, tres, cuatro Como veis Es el orden Primero esta Después esta Después esta Y después esta Para que haga el orden Que nosotros queramos A la hora de limpiar Y luego tenemos La opción de preferencias Esto es para Que yo seleccione Esta cocina Por ejemplo Que la cocina la haga Por ejemplo En modo máximo potencia Y la limpie dos veces ¿Vale? Y que el salón Que me la limpie En modo silencioso Una vez Y el baño En modo fuerza Dos veces Como veis Podemos personalizar Habitación por habitación Lo que queremos Que limpie Cosa que está fantástico Esto con el modo De los mapas ¿Cómo pondríamos En marcha el robot? Bueno Para que el robot Limpie la casa Simplemente damos aquí Encender Y aquí tenemos Que elegir el modo Tenemos tres modos Limpieza normal Limpieza doble Como veis pone Barrer por dos Y luego tenemos La limpieza por bordes Yo le voy a dar Limpieza normal Y luego nos pide Oye ¿Quieres que haga Una limpieza profunda? Tarda el doble de tiempo Pero te hace La limpieza a fondo Si le damos que sí Lo hará Y luego elegimos La aspiración La potencia al máximo Normal Ecológico Obviamente cuanto más fuerte Más sonido hace Más ruido hace Y más fuerza Y más batería También gasta Entonces voy a poner El modo normal ¿Quieres activar El modo turbo En alfombras? Cuando detecte una alfombra Y se suba Pondrá máxima potencia Le voy a decir que sí Y luego si queremos Que frega a fondo Tenemos el modo Byven Que hace un efecto palmera Pulsando este botón Y le daríamos A limpiar el robot Saldría A limpiar nuestra casa En el caso Que el robot Quieramos que se autolimpie Con el agua Habría que pulsar aquí En autolimpieza Y si le damos El robot se pondría Autolimpiar Lo hace de forma automática Si le ponemos a limpiar Toda la casa Según lo que configuramos Que ahora os explicaré Aquí en el apartado De configuración Y viene a mi apartado Favorito Los modos de limpieza rápida Esto para mí es Lo mejor Que ha creado CECOTEC Como veis aquí tenemos Un montón de accesos directos Para poder personalizar Diferentes funciones Para que haga nuestro robot Por ejemplo Si quiero que Limpie la cocina Y quiero tener aquí Un acceso directo Para limpiar la cocina Cuando yo quiera Le pulso Y se ponga a limpiar la cocina Yo le doy aquí A crear diseño Entonces yo aquí me sale Todo mi mapa Y digo Oye pues mira Quiero que limpie La habitación de la cocina Y pulso la habitación De la cocina Que ya ha creado Le doy aquí A confirmar Y ahora me pregunta Lo mismo Oye como quieres que la limpie Pues voy a decirle Que en turbo Y en fregado Le damos a guardar Y cada vez que yo pulse Este botón de aquí Si yo lo pulso así Clac Mira voy a hacerlo El robot como veis Ya está puesto a funcionar Que está aquí al lado Y ya está todo listo Para limpiar la cocina Por cierto Si queremos que vuelva Algún momento a la casa O así Simplemente con pulsar aquí Le decimos pausar O vuelta a la base Le voy a dar con vuelta a la base Y el robot ya se pone El solo Como veis es muy sencillo Y podemos hacerlo Por cada tipo Por ejemplo Que queremos que fregue el baño Que limpie el pasillo Lo podemos configurar Y luego tenemos aquí En programas O aquí abajo Para poder crear La programación del robot Simplemente le damos aquí Añadir programa Y yo lo programo Por ejemplo Si quiero que a las 8 de la tarde Queremos que limpie el robot Le decimos la hora Que días de la semana Por ejemplo Los lunes, martes, entre semana Porque me voy a trabajar esa hora Y la casa está limpia Y la casa está vacía Siempre es mejor programar el robot En horario Cuando no hay gente Para que no moleste Pero bueno A la hora que nosotros queramos Y podemos decirle Que queremos que limpie Si queremos que limpie Solo una habitación Por ejemplo Que limpie solo el baño O que limpie toda la casa Si yo selecciono todo Como veis Hasta que está todo seleccionado Limpiará toda la casa Y ahora elegimos de nuevo El modo limpio inteligente Si queremos la potencia de subción El turón alfombras Y el fregado Si queremos que por ejemplo Limpiase solo una habitación Simplemente en la selección de mapas Por ejemplo Quiero que limpie a las 4 de la tarde Después de comer todos los días La cocina Marco la cocina Y solo marco esa área Y todos los días A la hora que yo diría Limpiaría esa habitación Como veis Es super configurable Podemos hacer que limpie Lo que nosotros queramos Y luego tenemos aquí Más funciones Tenemos para buscar el conga Por si lo hemos perdido Como veis Pita Si le doy al botón Para encontrarlo Luego tenemos el modo No molestar Que este modo sirve Para que el robot Nunca salga en unas horas Si yo lo activo Durante las 8 Y las 10 de la noche Perdón Y las 8 No se podrá salir a limpiar Como veis Lo puedo cambiar Cuando yo quiera Cosa que está muy bien Luego tenemos el botón De autovaciado Para que limpie el autovaciado Aunque lo hace de forma automática Al volver El modo limpieza silenciosa Para que no haga ruido Y el historial De la limpieza De todo lo que lo hemos usado Como veis Aquí aparece todo el historial Por lo que está muy bien Y luego tenemos aquí Otro botón de limpieza profunda Y ya para acabar Tenemos los ajustes Que aquí tenemos ajustes extras Primero El Total Surface 2.0 Es que si el robot Se queda sin batería Y vuelve a la base Cargará para luego acabar Lo que le queda por limpiar La configuración de base De la limpieza Cada cuando queremos Que se autovacíe la suciedad Cada limpieza Cada dos Cada tres Yo lo pongo siempre Cada limpieza Aquí tenemos el resumen De la actividad del robot Los consumibles Las mopas Los filtros El modo no molestar Que hemos hablado antes Luego tenemos aquí Para mi lo más importante La configuración de alfombras Si el robot detecta una alfombra Que tiene que hacer La tiene que evitar O se sube Y activa el turbo En alfombras O por ejemplo Las marca en el mapa Obviamente todo esto Lo podemos configurar Si tenemos alfombras Yo que sé Vinílicas Que se pueden fregar O si queremos que las evite Porque no queremos que Las pase con el fregado Podemos aquí configurarlo Luego aquí nos dice El estado de la mopa ¿Vale? Que queremos Cada cuanto queremos Que se limpie la mopa Para enjuagar el agua Podemos seleccionar Entre 10, 15, 20 minutos Como veis Y si queremos Que la seque después Esto a nuestro gusto Lo podemos cambiar No dice si la mopa Está instalada O desinstalada Y aquí Información técnica Del aparato Y en otros ajustes Tenemos para conectarlo Con Alexa Y también con Google Todo desde aquí Como veis Una aplicación Súper completa Súper fácil de utilizar Con esos accesos directos Aquí Los mapas Los modos Muy fácil Pensado para todo el mundo Y hasta aquí Este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os haya parecido útil Y sobre todo Que si tienes este robot O lo tienes pensado comprar Te hayas solucionado tus dudas Por aquí te voy a dejar La bio review a fondo Donde hago pruebas de limpieza y todo Y recuerda Cualquier pregunta que tengas Deja en los comentarios Abajo Para que te pueda responder Y también abajo Tendrás un like Para poder comprar el robot En la descripción Si te interesa comprarlo Por aquí te puedes suscribir Para ver otro vídeo pronto Y nos vemos en otra Hasta luego Adiós